¿Sabías que algunas frutas... ¡Eh! ¿Quieres jugar? ¿De verdad? Vale, elige. Vale, tú la llevas. Vaya, me has pillado. No olvides echar un vistazo por la tienda si necesitas algo. ¡No puedes atraparme! ¿Necesitas algo? ¿Qué ha pasado? ¡No puedes atraparme! Tenemos armas pequeñas y grandes. Mazas, dagas, esa clase de cosas.